Bueno, damas y caballeros, estoy de vuelta en internet, y ya no solamente con animaciones, sino que de vuelta con reseñas. Para aquellos que no están al tanto, anteriormente el canal se titulaba David Cartoon Reviews, en donde subí un par de reseñas que fueron vistas por cierto número considerable de personas, dependiendo de lo que consideres considerable. Durante mi inactividad, he estado trabajando mis proyectos de animación, que son los que más me interesan, y si les tengo que dar un pequeño previo, estoy trabajando en una serie animada para internet. Constaría de 10 capítulos, pero no daré detalles hasta registrar los derechos de autor de los personajes. Hasta entonces, subiré reseñas, críticas y análisis de películas, series y videojuegos, aunque primordialmente de animación. Y es que admito que durante este tiempo de inactividad, del 2015 para acá, he seguido teniendo interés en subir este tipo de videos. Probablemente no serán muchos y los deje tras empezar a subir mi serie animada, pero bueno, eso será cuestión de verlo en el futuro. Mi primer video reseña será un análisis de todos los episodios del Gato Félix, y tal vez dirán, ¿eso qué importancia tiene? o ¿por qué nos debería de interesar? Sí, admito que para la mayoría no sería algo muy interesante, pero recientemente he visto bastante Félix el Gato, y quisiera hacer esta reseña de cada capítulo como una especie de prueba, para después analizar cosas de alta relevancia. Pero bueno, eso sería todo. Pueden esperar esta reseña del Gato Félix, que, advierto, será tan larga que durará varias partes. Y si no les interesa, igual no se preocupen, en el inter de cada parte subiré reseñas de otras obras. Hasta entonces, nos vemos cambio y fuera. ¡Gracias!